Que no se me vaya a llamarían. ¿Dónde? Alguna moneda. Fatal accidente se suscitó esta mañana sobre la avenida Javier Mina al cruce con la calle Belisario Domínguez, lugar donde a muy temprana hora un jeep en color blanco se impactó contra una camioneta utilitaria que transportaba productos cárnicos. La fuerte colisión terminó con el vehículo de carga volcado, cuyo conductor resultó con lesiones en estado regular, mientras que el conductor del vehículo todoterreno murió en el sitio y su copiloto sufrió lesiones graves. Ambos heridos fueron trasladados a la unidad de la Cruz Roja en el Parque Morelos para recibir atención. A la llegada de bomberos del municipio de Guadalajara, tuvieron que hacer uso del equipo hidráulico para extraer a los dos tripulantes del jeep, ya que por el fuerte impacto habrían quedado atrapados entre los fierros retorcidos. ¿La persona que muere dentro del jeep, de qué edad aproximadamente? También 25, 30 años aproximadamente, hace afortunadamente el sentimiento vital a nuestro arribo. Hicieron las maniobras de corte y apertura con nuestro equipo de rescate en trabajo y en coordinación con bomberos de Guadalajara. ¿Fue en esta camioneta jeep en la que se tuvo que utilizar principalmente el equipo de rescate? Así es, se utilizó el equipo hidráulico, principalmente se hicieron unos cortes de liberación, unas separaciones en las puertas para poder acceder. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado.